¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en otro vídeo de Brawl Stars y hoy estamos con Poco, ya que os dije hace poco que, bueno, quería jugar con él y, bueno, estamos acumulando aquí algunas cajas de estrellas, Stardross, para desbloquearlas, que las voy a desbloquear con ustedes, pero antes nos vamos a venir a la tienda, vamos a darle a explorar y vamos a comprar a Poco sala de vigilancia, que me parece, sin lugar a duda, la skin definitiva. Y, por supuesto, vamos a mejorarlo, no porque vaya a jugar hoy con Poco, sino porque, bueno, vamos a jugarlo y a jugar en Atrapagemas, que es su modo fuerte. Así que, dicho esto, vamos a seleccionarlo, vamos a mejorarle la habilidad de hacer un daño extra si tiene poquita vida, eso es importantísimo, y vamos a darle una mejorita más para que tenga ahí el poder en sus manos. Por último, creo que el escudito es bastante clave, lo he mejorado muchísimo, así que ponemos nuestro modo Atrapagemas, que además estamos en las minas inundadas, y vamos a ver un poquito qué tal se nos da, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo Poco es un brawler muy polifacético, y nada, deciros que estamos acumulando muchas star drops, a ver qué opináis ustedes de jugar un poquito con Poco. La verdad que es un brawler que me gusta mucho para toda esa gente que empieza, que no empieza, es decir, es un... ¡Oh, my God! Pero mirad qué efecto, Dios mío, de mi corazón, qué preciosidad de efectitos. Voy a curar un poquito por aquí, vamos a hacer un poquito de daño por allá, mira, ya viene, ya viene, curo aquí a mi compi. No hay ningún problema, pum. Creo que esto también curaba, ¿verdad? Siempre, siempre se me olvida. Y... y nada, decir que quiero mejorar un poco con Poco, porque la clave de este personaje es el apoyo que da, ¿no? Y muchas veces, tú sabes, estás jugando y necesitas a un curandero y dices, tú, es que nadie quiere jugar con nuestro amigo Poco. Madre mía, cómo cura nuestro amigo. ¿Cómo se nota que estamos jugando contra unos ricos NPCs, claramente? Porque si no... a ver... es que que curemos con nuestros básicos es una maravilla. Es lindísimo, pegamos, 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 metemos presión, tenemos ulti acumulada. No vamos a malgastar por ahí todavía. Vamos a pegar aquí, pum, 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 perfecto. Vamos a pegar por allá, yo no tengo prisa. Seguimos pegando, pum, otro fuera y ya estaríamos para ganar la primera partidita con Poco. Ya digo que es un poco pocoso, pero la vida... lo siento, estoy muy gracioso, lo sé. Estoy traviesote y mi objetivo es cumplir algunas misiones que tengo pendientes. Así que... nada, espero que no te haya molestado el chiste del título y de la miniatura, porque tenía que hacerlo. Es un remaster, es un HD. Y nada, nos llevamos un 4-0, bastante easy peasy, lemon squeezy, hay que decirlo todo. Y vamos a cumplir las tres que nos faltan. A ver qué nos toca jugar. Tengo mis dudas. A ver, a ver, a ver, es que estoy muy emocionado. Estoy más que muy emocionado, estoy un poco emocionado. ¡Oh! Tiene la skin que subimos ayer. Y se llama Simba. Sí, 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 Simba. A ver, a ver, aquí ya se complica, porque además es una... Son personajes que meten... Madre, que lleva un Mortis, porque es una persona... Es una persona dura de pelar. O sea, cuidadito aquí. Por suerte, ya digo, eso de que podamos curar si fallamos el golpe... Perfecto. ¡Oh, my God! Bueno, no llego, no llego. No llego bien. Vamos a... Bueno, voy a utilizar mi... Bueno, todavía no lo voy a utilizar. Seguimos acumulando. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, tranquilidad aquí! ¡Uy! Vamos a... Ahora sí voy a utilizar el gadget para curarme un poquito. Ya que, bueno... ¡Oh! ¡Madre mía, la Jessie! ¡Cómo estaba inspirando a Gazapadiña, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo te he visto venir! ¡Cómo te he visto... ¡Cómo te he visto venir! Sigue su torreta ahí. Sigue su torreta ahí. Esa torreta hay que destruirla. Vale, vale. La he puesto en el otro lado. Voy a disparar muy fuertemente. Ya que, de momento, vamos muy bien. Quiero coger esa torreta y... Bueno, esa torreta. Esa gema. Y, madre mía, el problema es nuestra Jessie. Voy a curarla un poquito. Eso es, Jessie. Sí, vente por aquí. No te pongas... No te pongas revolto. Sí. Un poco revoltosa sí que se ha puesto. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a coger esto. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Oh! Poco. 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 No me sabe a poco. Poco me sabe a mucho. Madre mía. Poco como le da. Y nada. Pues repartimos por aquí. ¡Oy, oy, 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 oy! Cuidadito. Cuidadito que a lo mejor la lío. Cuidadito que a lo mejor la liamos. ¡Oh! ¡Voy! ¡Oh, my God! No ha estado nada mal la partidiña, ¿eh? No ha estado nada, nada mal la partidiña. ¡Oh, my God! Fue... Fue presi... Bueno, ¿quieren jugar? Pues claro que quieren jugar. Me cago en la leche. Estoy un poquito resfriadito, te lo tengo que decir. ¡Ay! La vida. Es que estamos jugando en un campo con nieve, ¿no? Con esa Jessie. Ya solo nos falta conseguir a Fenrir y tendremos todos los personajes de las skin. ¡Madre mía! ¡Qué equipo lleva el rival! El equipo torretas, los llamo. El equipo torretas. Lo importante. Estoy muy contento de la masterización que estamos consiguiendo. De verdad, vuestro apoyo en los comentarios. Es muy bonito. Es precioso. Es lindísimo. A ver. Aquí hay un Gale que quiere hacernos la vida imposible. Tenemos a una Shelly ahí un poquito AFK. Tengo que decírtelo todo. Ahora, la presión. ¡Madre mía! ¡Shelly! ¿Qué pasa, máquina? Bueno, parece que Maquiev... Maquiev está complicadete. ¡Madre mía! Bueno, tenemos una Shelly AFK. Que se le ha ido el internet. Parece que... Parece que sí. Parece que no. Parece que cae un chaparrón. Me voy a lanzar el gadget de curar. Voy a lanzar este por aquí. Esto me da más igual. Porque puedo curarme. No he conseguido... A ver, a ver. ¿Me curo? ¡No, no, no! ¡Curo, no! ¡Cúrate, cúrate! ¡Madre mía! Bueno, y GG para el rival. Sabía yo que en alguna partida teníamos que perder... A no ser... No, no, no. Ahí a no ser... No hay a no ser... A no ser no hay. Voy a coger estos para... Simplemente para que el rival no llegue. Creo que... No me ha dado tiempo a lanzar la última. Bueno, pues... Parece un GG bastante claro para el rival. La destrozadora y abrumadora paliza del rival me lo hace creer. No tengo tiempo para todo. Nos están metiendo una presión inquebrantable. Y GG. Y GG para el rival. ¡Madre mía! Bueno, había que perder alguna partida. Me ha sabido a poco, la verdad. Me ha sabido a poco. Como si hagan estos chistes, me vais a bloquear. Soy consciente, soy consciente. Bueno, vamos a salir y le damos a jugar otra... Por otro lado, yo creo mejor, ¿no? Pedro, Pedro, Pedro. Oye, ¿habéis visto el meme de TikTok del mapache bailando? Tío, me tiene loco. Pedro, 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 Pedro. Bueno, ¿hemos perdido el anterior por una paliza? Hemos perdido. ¿Tenemos al primo malvado en nuestro equipo? Lo tenemos. ¿Tenemos posibilidad de ganar? ¡Por el martillo de Odín! ¡Hostia! ¡Peleamos contra mi Nemesis! Poco contra poco. Ganan poco poco. Matadme, por favor. ¡Cuidado, poco! Te vi, poco. Te vi. Tú no me viste. Yo te vi. Te, 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 te. Cuando yo la vi. Madre mía, de verdad. No, poco. No. Primo. Primo, de verdad. A hundred more. Vale, vale. Con tranquilidad, con tranquilidad. Aquí la peña. ¡Ah! Madre mía. Es que el primo este, el primo este va muy agresivo, tío. El primo este. El primo este. No lo puedo curar tanto. ¡Ah! ¡No, primo, no! ¿Y el poco? El poco este no va como muy... ¡Oh, lol, lol! ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Dios mío de mi corazón. A ver, necesito... No vamos mal, pero es una partida bastante... ¡Ua, ua, ua, ua! Están metiendo presión. Y el primo este que está jugando a las castiñuelas. Te lo puedo garantizar. ¡Pedro, Pedro, 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 Pedro! Vale, lo hemos dejado poquita vida, que eso está bien. A ver, a ver, a ver. El primo ahí que se lanza. No sé si puedo curarlo, ¿vale? Vale, vale, vale. El primo se ha lanzado como si no hubiera un mañana. Ha muerto. Pero da igual, porque nosotros tenemos el poder del amor. Porque esta skin de poco te da poder. Te da poder, te lo garantizo. Vale, poco se lanza porque no te mea nada. Poco... Bueno, poco no. El primo, más bien, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, seguimos disparando. Seguimos apuntando. Le he dado, le he dado, le he dado. Te curo un poquito. Te curo con mi gadget. ¡Oh, el primo! ¡El primo! Vamos que nos vamos. Tú, 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 tú. Vale, por aquí te esquivo. Por acá te esquivo. Madre mía, no estaré yo haciendo aquí las roliñas de Cristiano Ronaldo u O de Messi. Vale, vale. Cuidado, me curo. Me curo un poquito. Me curo un poquito. El primo, el primo se la daba igual. El primo ha dicho, yo voy y vuelvo y te vas a volar por ahí. Madre mía, bueno. Un 8-0 si ha marcado nuestro coleguita, el Brock. Me gustaría jugar, pero si el primo no juega porque no me gusta mucho el método. Vale, perfecto. Pues le podemos dar a jugar. Yo la miré, me miro. Como estáis viendo, estoy de muy buen humor. Porque mientras estáis viendo esto de nuevo, estoy de viaje. Bien. Panda Corn. Panda Corn. Vito Yusuf. Bueno, tenemos un equipo un poquito traviesote. Mortis que viene con la intención de quitar aquí. Vale. El rival también tiene pocos. Además tiene un poco bastante guapo. Ese poco star drop no me suena haberlo visto. A lo mejor es que yo también estoy bastante cegato. Mortis que no lo he podido curar porque Mortis es así de guay. Podemos matar a su poco. Te curo por aquí, sobre todo para curarme a mí. El oso que viene. El oso que viene. ¡Oso, por favor! Vamos, vamos. De momento no vamos mal del todo, ya digo. Esa, esa anita, esa anita tiene problemas. Te lo puedo garantizar. No lo sabes. Cuidadito, poco. Cuidadito. Voy a curarte un poco, ¿vale? Es que la carrera de un youtuber está acabado cuando ya está haciendo estos chistes. Soy consciente de ello, ¿no? Soy consciente de ello. Vale, se ha puesto el escudo. Se ha puesto el escudito. Vale, perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Ir a tope, ir a tope. Que yo os curo. Yo os curo, mi gente. Yo os curo, mi gente. ¡Vamos! Vamos, vamos, Ibi. Coge ahí, coge ahí. No podía matarlo, no podía matarlo. Yo os cubro, yo os cubro. ¡Vamos, vamos! ¡Ataco, ataco! Mira, voy a hacer la de la cura. Voy a hacer la de la cura. Pum, pum. Te curo por ahí. Y ahora te curo por allá. No, 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 no. ¡Mortis! ¡Qué carrilea! Bueno, no ha estado mal, la verdad. Nuestra tarea como curadores profesionales. Mayor curación. 38.000 puntos de vida curados. Me explicarás tú, me explicarás tú cómo se juega un poco, un poco a poco. Me queda derrotar a tres enemigos en atrapa gemas y yo me iré muy feliz y muy contento. No tenemos a Ibi, pero tenemos tu corazón. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno. Venga, que nos vamos. A propósito, sé que lo dije el otro día, pero madre mía, qué pinado más fresh. Me hacen parecer un joven de, no sé, qué edad tiene un joven. Que yo a veces me siento viejo cuando me pegan estas palizas, ¿sabes? Vale, cuidadito aquí. Cuidadito, cuidadito. A ver, a ver, a ver. Haya paz. Haya paz que te calienta. Haya paz que te cal... Madre mortis, cómo te has calentado, pana. Madre. ¡Hostia! No sé jugar contra un fang, la verdad. Contra un fang sí, pero contra un fang no. Llevan cinco, llevan cinco, llevan cinco. Vamos con tranquilidad. Es lanzaloso. Los buenos que nuestros ataques atraviesan. Entonces, dentro del atravesamiento posible del atravesado... Voy a curarme un poco. Voy a lanzar ataques. Vale, vale. Cuidado, te curo. Vale, 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 vale. ¿Vale? ¡Ah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ay, 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 ay. ¡No! No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Me tenía que haber curado. Que de hecho, creo que le di. No le di, no le di. Bueno, pues estamos... Estamos fangrinos. Estamos fangrinos. Yeah. Estamos fangrinos. Tiriti. Oh, my God. Oh, my God. They have it. They have it. Oh, man. They have it. Oh, my God. Madre mía, es que hablo aquí. Muchos idiomas. Y no puedo, no puedo. Además están aquí los mamónides. Yo esquivo. Esquivo. ¡Esquivo! ¡Me curo! ¡Curo otra vez! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Me curo! ¡Ay, ay, ay! La cura contra la cura. La cura contra la cura. ¡Ay, Dios mío! No podía, no podía. No podía hacer más. Estaba muy atrapado ahí. Bueno. No tengo... No tengo muchas más posibilidades. Nuestro personaje no es que haga especialmente daño. La verdad. No... No. No, la verdad. La verdad. ¿Por qué he hecho este vídeo de ver... Menos 6 copas. ¡Hostia! Vale. Hay que jugar y ganar la siguiente. Es decir, no me puedo quedar a 500 copas clavadas. Porque eso quiere decir que cuando juegues con Poku voy a jugar muy nervioso. Y cuando tú juegues con Poku tienes que estar un poquito relajado. ¿Sabes? ¿Cuántos chistes de Poku habré hecho en el vídeo? Me pregunto yo. Lo digo porque... Bueno. El rival también tiene Poku. Poco contra Poku. Ganan Poco Poco. Po, po, por, po. Soy despreciable como criatura del universo. Te curo. Te curo. Mi pana. Te curo, mi pana. Tú y yo somos friends para siempre. Cojo un... Anda. Mira quién apareció por ahí. Pum, pum. Vale. Él también tiene... Mira. Mira, te voy a curar un poquito. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miguel! No, tío. No me digas que tenemos a Rosa FK, tío. ¡Ay! Odio tener a personajes a FK. De verdad. Me da todo el corajá, menén. Tirirititi. Tirirititi. Bueno. Pues tenemos serios problemas. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? ¿Que me ha matado? Hostia, me acabo de quedar loco. Un poco loco. Vale, vale. Con cuidado. A ver. A ver, Rosa. ¿Qué pretendes? A ver, Rosa. Te cubro. Te cubro. Yo te cubro siempre, Rosa. Eres increíble, Rosa. Increíble. Te curo. Te curo, Rosa. Porque tú eres la máquina. Era la estrella. Era la estrella del sur. Y nos vamos. Tengo tranquilidad. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hostia. Hostia. No te creo. No te creo, Rosa. Rosa, la que parecía FK. Rosa, Dios mío de mi corazón. Rosa, huye. Yo te curo, Rosa. Te curo. Te curo otra vez, Rosa. Madre mía, Rosa. Rosa. Madre mía, te curo otra vez. Tú te mereces todo. No, Rosa. No, Rosa. No mueras. Madre mía. Te protejo con mi cuerpo, Rosa. Te protejo con mi cuerpo, Rosa. No te puedo creer. Madre mía, que Rosa se ha llevado la... Que alguien me explique, que alguien me explique que acaba de pasar porque no he entendido. Ah, bueno. Me han dado una star drop especial, como siempre digo. Como yo. Bueno, nos darán puntitos de experiencia porque lo que hemos liado aquí no ha sido ni medio normal. Mira, blines por haber comprado tal y cada vez más cerca de nuestro objetivo. Jugar con todas las skins de vikingos y ganar. Madre mía, uuuh. La verdad que jugar con poco me ha hecho bastante ilusión. Hemos conseguido nuestras copitas y yo creo que por hoy hemos cumplido en este videaco. La verdad. Así que espero que te haya gustado. Yo me voy un poquito con poco y nos vemos en el siguiente poco vídeo. Dios mío, es que es para matarme. kitchen y nos vemos en el próximo vídeo. Sabon qué no hay emociones, amigos. Sí, y le voy un poquito sin hermano.